INTRO Tras analizar a fondo el OnePlus 9 y el OnePlus 9 Pro, nos hacemos la clara pregunta de ¿Cuál de los dos comprar? Un año más, hay ciertas distancias entre ambos dispositivos, aunque en un primer vistazo no queda muy claro si son suficientes para justificar las diferencias de precio. Así que hemos enfrentado a estas dos bestias para ver si las diferencias que hay sobre el papel realmente repercuten en la experiencia final del usuario. Así que si quieres saber si te compras un OnePlus 9 o un OnePlus 9 Pro, quédate por este vídeo porque vamos a resolver tu duda. Muy buenas chatakeros, soy Samuel Oliver y antes de comparar a fondo estos dos móviles, vamos a ver primero en qué se parecen. Y es que tenemos varios puntos en los que las diferencias son mínimas. En primer lugar, el procesador es el mismo, un Qualcomm Snapdragon 888. Del mismo modo, las configuraciones de memoria son idénticas partiendo de 8 más 128 GB hasta subir a los 12 más 256 GB. Tampoco hay cambios a nivel de batería, contando ambos con 4.500 mAh y carga rápida de 65W. En conectividad ambos son también idénticos, con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 o NFC. Comparten también lector de huellas bajo la pantalla y certificación IPS68. Ambos cuentan con un doble altavoz estéreo bastante contundente aunque un poco flojo en graves. Ninguno de los dos tiene entrada para jack de 3,5 milímetros y en cuanto al software tenemos Android 10 bajo Oxygen OS. Y en un primer vistazo, estos dos OnePlus pueden parecer idénticos, pero hay más diferencias de las que creéis. Ambos están acabados en cristal en la parte trasera pero tan solo el OnePlus 9 Pro tiene aluminio en los biseles, si bien visualmente esto no parece relevante, la sensación en mano del OnePlus 9 Pro es la de un móvil mucho más premium, mientras que el OnePlus 9 nos recuerda más al más asequible OnePlus Nord. En cuanto a los botones tenemos los mismos y en los mismos sitios, en la parte derecha tenemos el botón de encendido y también el famoso slider para los modos de silencio, en la parte izquierda tenemos los botones de volumen, y si vamos a la parte de abajo encontramos el puerto USB tipo C para cargarlo, la bandeja de la SIM y un altavoz. El módulo de cámara también es prácticamente idéntico en ambos dispositivos, un poco más grande en el OnePlus 9 Pro. Sobresale lo suficiente como para que cuando lo apoyes en una superficie baile el móvil, pero no es el más molesto de la gama alta, la verdad, además se solventa bastante bien con una funda. El gran cambio llega en su parte delantera, el OnePlus 9 tiene un panel plano y el OnePlus 9 Pro uno curvo. Más allá de lo estético y funcional, el OnePlus 9 Pro tiene una relación de aspecto 20 novenos, mientras que el OnePlus 9 tiene relación de 19 con 8 novenos. Esto hace que el OnePlus 9 Pro sea algo más estrecho y más ergonómico que su hermano menor. Eso no quiere decir que el OnePlus 9 sea un terminal incómodo, pero se nota el salto en construcción y ergonomía de la variante Pro. Y es que en resumidas cuentas, el OnePlus 9 Pro es el ganador en cuanto a diseño y ergonomía. Es más estrecho, más cómodo, pero sobre todo, se nota el salto en materiales. OnePlus lleva apostando en el aluminio desde el OnePlus 2, así que no entendemos por qué se ha pasado al plástico en uno de sus flagships como es este OnePlus 9, aunque no sea la variante Pro. La pantalla es otra de las grandes diferencias entre estos dos modelos. En el caso del OnePlus 9 Pro tenemos un panel AMOLED de tipo LTPO, con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y una resolución máxima 2K. La diagonal es de 6,7 pulgadas y la densidad de 520 píxeles por pulgada. El OnePlus 9 tiene un panel AMOLED que no es LTPO, por lo que no tiene refresco adaptativo, así que tendremos que elegir si tener en todo momento 120 o 60 Hz. La resolución queda en Full HD Plus y la diagonal en 6,55 pulgadas, ofreciendo 402 píxeles por pulgada. Y es que el panel del OnePlus 9 Pro es mejor a simple vista. Tiene un poco más de brillo máximo y esa resolución 2K se nota sobre todo en las diagonales de la pantalla. Otro detalle del OnePlus 9 Pro es que la sensibilidad táctil es mayor gracias a una opción que es sensibilidad hipertáctil, lo que nos dará mucha más precisión sobre todo en los juegos. En cuanto a los 120 Hz adaptativos no hemos notado grandes diferencias, los paneles se mantienen dando una sensación fluida en todo momento. Tampoco hemos notado diferencias en calibración, teniendo los dos una cierta tendencia lila en fondos blancos y unos ángulos de visión correctos pero algo mejorables. Los miedos a la curva son infundados en el caso del OnePlus 9 Pro, ya que la curva es muy poco pronunciada. No hemos tenido problemas de pulsaciones accidentales, aunque es algo más incómoda a la hora de realizar el gesto de ir hacia atrás. A nivel de autonomía, los OnePlus 9 y 9 Pro se comportan de forma muy similar, tendremos 4 horas de pantalla activa si le damos bastante caña y 6 horas si somos más benevolentes. En otras palabras, vamos a poder llegar al final del día con cualquiera de los dos móviles sin mucho problema. Eso sí, si le damos mucha caña a la cámara o a los juegos, igual nos toca una paradita en boxes antes de la hora de la cena. Pero no pasa nada porque donde realmente brillan estos dos terminales es en su carga rápida de 65W. En media hora se cargan por completo, aunque hemos notado que el OnePlus 9 Pro se calienta algo más que el OnePlus 9. En tan solo 10 minutos tendremos la mitad de la batería disponible, grandes cifras para salir de cualquier apuro a lo largo del día. La única diferencia aquí es la carga rápida inalámbrica del OnePlus 9 Pro, que es de 50W, mientras que el OnePlus 9 tiene carga rápida inalámbrica de 15W. Y sí, ambos terminales incluyen el cargador en la caja y es el de 65W. Vamos ahora a ver qué tal se comportan las cámaras de cada uno de estos terminales. Este año el OnePlus 9 Pro tiene en exclusiva el nuevo Sony IMX 789 de 48 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles que ofrece 3,3 aumentos ópticos y un sensor en blanco y negro de 2,2 megapíxeles. Por otro lado el OnePlus 9 cuenta con un sensor Sony IMX 689, también de 48 megapíxeles, compartiendo el mismo ultra gran angular y sensor blanco y negro con su hermano mayor. Y dicho esto, ¿tendremos realmente diferencias entre ambos móviles? De primeras podemos decir que las imágenes del OnePlus 9 Pro son ligeramente más nítidas y su interpretación del color algo más saturada, pero nos choca que a pesar de que OnePlus ha hecho hincapié en que ambos dispositivos están calibrados a nivel de color gracias a la colaboración de Hasselblad, el OnePlus 9 acaba teniendo unos colores más precisos. El OnePlus 9 Pro tiende a sobresaturar los cielos haciéndolos más azules. No llega a ser dramático, pero la diferencia de colorimetría entre ambos está ahí. Salvando este punto, ambos ofrecen muy buenas fotografías con el sensor principal, con un HDR algo mejorable en sombras, pero con una imagen final bien balanceada. Los dos teléfonos fuerzan bastante la nitidez por software, por lo que no se llegan a apreciar las diferencias naturales entre un sensor y otro. Si bien sobre el papel, el OnePlus 9 Pro tiene un sensor más avanzado, los resultados diurnos apenas cambian entre uno y otro, por lo que no hemos encontrado un claro ganador en sensor principal. La principal diferencia entre ambos terminales viene en zoom. El OnePlus 9 Pro tiene un teleobjetivo de 3,3, aunque no sea su punto fuerte. Lo primero que observamos es que los colores del teleobjetivo no son los mismos del sensor principal, por lo que hay aún más diferencia en color con el OnePlus 9. En segundo lugar, hay falta de nitidez, por lo que aunque rescata más detalle que el OnePlus 9, no hay una diferencia abismal respecto al zoom digital. Por el ultra gran angular pasaremos de puntillas, ya que no hay diferencias, ambos tienen el mismo sensor y procesado, por lo que hacen la misma fotografía. Por la noche sí que notamos una ligera diferencia a favor del OnePlus 9 Pro, que logra rescatar algo más de luz que su hermano pequeño. No obstante, cuando activamos el modo noche, ambos se ponen a la par, rescatando de luz de forma artificial y aumentando el tiempo de exposición. Sin activarlo, la victoria es para el OnePlus 9 Pro. Por último, hablar del selfie, donde tampoco hay diferencias al ser el mismo sensor y procesado. Ambos tienen un problema con el HDR aquí, ya que no son capaces de controlar del todo las altas luces. El recorte del modo retrato es bastante preciso, aunque el bokeh es algo exagerado y artificial. No obstante, en términos generales, buen selfie para ambos dispositivos. Y ahora vamos a decir nosotros cuál nos compraríamos entre estos dos terminales, y aquí el ganador es el OnePlus 9 Pro, porque es más y mejor teléfono. Si bien no lidera en fotografía, la verdad es que la experiencia que nos da este OnePlus 9 Pro es lo que podemos esperar de un bokeh insignia. Es cierto que es más caro que el OnePlus 9, pero es que su hermano menor tampoco es precisamente barato. Por su parte, el OnePlus 9 es un teléfono completo, pero notamos en todo momento que le falta algo para ser un gama alta premium. El panel es bueno, pero con margen de mejora, los materiales son idénticos a los del OnePlus Nord y no tenemos un óptico. Pequeños compromisos que hacen de su hermano mayor la compra más atractiva. Y con esto concluimos el vídeo de hoy y esperamos haberos ayudado si estabais dudando en cuál de estos dos terminales comprar. Así que, aun como hemos dicho por nuestra parte, el OnePlus 9 Pro debería ser vuestra elección, pero, oye, el OnePlus 9 tampoco está nada mal. Pero como siempre, me gustaría que dejarais en los comentarios cuál os parece mejor móvil y sobre todo, cuál os compraríais vosotros después de ver este vídeo. Yo me despido ya y nos vemos en el siguiente vídeo, Ataqueros. ¡Gracias! ¡Gracias!